Hoy en la Huerta de Daniel, siembra de tomates directo desde el fruto. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Tomates, deliciosos frutos de la tomatera, planta originaria de América pero conocida en todo el mundo por el delicioso sabor de sus frutos que han inspirado las más ricas comidas. Los hay de diferentes tamaños, formas y colores. A veces encontramos alguna variedad de tomate que nos gusta y no siempre hay semillas en las tiendas, así que debemos elegir entre comprarlas por internet o bien obtener semillas directamente del fruto y germinarlas. A mí me pasó con estos tomates que vienen en racimos y pensé que me encantaría tener mi propia cosecha de ellos, así que decidí hacer la prueba de germinar sus semillas. Lo primero es cortar el fruto con un cuchillo. Luego, con la ayuda de una cuchara pequeña, hay que sacar las semillas que están rodeadas de un líquido viscoso. De esta manera, tendremos semillas para hacer nuestra prueba. Lo que sobra lo podemos comer. Miren las semillas. Son pequeñas y amarillentas. Reconocer su forma, tamaño y color nos sirve para saber si han germinado las semillas que pusimos o alguna otra que estaba en el sustrato. ¡Qué rico! Para la siembra, además de las semillas extraídas del fruto, usaremos una cucharita, un recipiente reciclado de cualquier tipo. En mi caso es un pote de helado que parece ser de papel plastificado, además tiene tapa y también usaremos tierra de jardín, sustrato preparado en casa o comprado en una tienda especializada. Llenamos el recipiente en dos terceras partes. El espacio que sobre servirá para que las plantitas crezcan un poco y podamos tapar el recipiente. Con paciencia, esparcimos las semillas por todo el lugar, tratando de que no queden más de dos o tres semillas juntas. Siempre es mejor que queden separadas un poco para que no compitan por los nutrientes. Lo siguiente será cubrir las semillas con una delgada capa de tierra. Debe ser delgada para permitir a las plantitas salir sin dificultades a la superficie, en busca de luz solar y luego un buen riego. Recuerda que la tierra está seca, así que repetimos el riego hasta que ya no absorba el agua. Dejamos el recipiente donde no le dé el sol directo. Yo le pondré la tapa, que sirve para que los pájaros no se coman las semillas o para que el gato no meta la pata allí, para protegerlas. También puedes mantener el germinador dentro de la casa. Si tienes calefacción, las semillas germinarán más pronto. No olvidemos que la tomatera es una planta tropical y debes hacer esta siembra a principios de primavera o antes, pero cuidando de no exponer el semillero al frío extremo ni a las heladas. Al cabo de algunos días, en mi caso luego de una semana, comienzan a aparecer las plantitas. Puede que aparezcan varios tipos de plántulas, pero las de tomate podemos distinguirlas porque el tallo es oscuro y con pelos y dos hojas alargadas. Al principio, las puntas de las hojas quedan apretadas por la cubierta de la semilla, pero no te preocupes ni trates de ayudarles porque las dañarás. Ellas solas lograrán liberarse. Me pregunto, si es tan fácil que germinen las semillas recién salidas del fruto, ¿cómo es que no germinan dentro del tomate? No lo sé. ¿A ustedes qué les parece? Antes de pasar los plantines a tierra firme o a macetas grandes, debemos esperar a que se hayan desarrollado las hojas verdaderas, que lucen así. Entonces, estarán listas para ser trasplantadas. Es todo por el momento. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, sugiérelo a tus amistades y suscríbete para seguir en contacto. Gracias por mirar y hasta la próxima.